Buenos días, desde Tradiciones Digitales, conformado por Marlene García, Marisabel León, Angélica Avilán, Ángel Palacio, Wilfredo Mendoza, Augusto Carbono, Ander González, Tomás Eduardo González, Javier Perozo y mi persona Leandro Rossi, les saludamos hoy en este nuevo conversatorio que vamos a tener en Tradiciones Digitales. Se preguntará por qué tengo un sombrero, al final es porque hoy vamos a hablar del Oktoberfest en la Colonia Tobar, una festividad bastante particular que se da en esta comunidad venezolana de la victoria con tradición alemana, y en este momento vamos a invitar a Eduardo Monroy, quien es acordeonista, músico profesional, y además es un miembro activo en el calendario tradicional de la Colonia Tobar, especialmente en el Oktoberfest. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Un saludo. Hola, un abrazo, Leandro, muchas gracias por esa invitación, y aquí estamos para conversar y contar historias. Así es, así es. Mira, estamos vestidos de Oktoberfest, cuéntanos, ¿qué es el Oktoberfest? ¿Cuál es el Oktoberfest? Entre dos príncipes, y bueno, la fiesta fue tan grande. Además, hay que acotar, no es una fiesta alemana, es una fiesta bávara, porque Alemania se funda en 1871, y esta fiesta fue en el reinado de Baviera, en München. Total, es una fiesta muy regional, tan regional como puede ser cualquiera de las fiestas nuestras, que aunque son venezolanas, corresponden a su región de origen. Y entonces, es eso, la celebración, particularmente, 210 años, ninguna pareja celebra 210 años, eso es increíble, ¿no? Y en todo el mundo le celebran a esa pareja, así habrá sido ese amor. Bueno, pues muy bien, mira, cuéntame una cosa, ¿cómo llega esa fiesta a Venezuela, digamos? ¿En qué momento tú tienes historia de que ya se celebra el Oktoberfest en Venezuela? Bueno, mira, yo comenzaría con el centro de todo que ha sido Caracas. Yo he escuchado de mis amigos que los primeros Oktoberfest se hicieron en Caracas, tanto en el Club Alemán del Paraíso, como en el Club Germán de la Trinidad, Zorrocaima, e inclusive, posteriormente, en la Iglesia de la Misión Católica de Habla Alemana, que también queda en la Trinidad. Entonces, se celebraba, sí, se celebraba también en algunos clubes, pero en la Colonia Tobar, y ahí es donde yo creo que viene, nace, nace otra dimensión del Oktoberfest, y donde se hace, donde se venezonaliza. Arranca en 1980, exactamente, porque tenía un motivo claro, tenían que reparar la iglesia, el techo, que estaba bastante dañado, y la Asociación de Arlequines, Yóquili o Tobar el Yóquili, se encargan de hacer la primera fiesta de Oktoberfest en la Colonia Tobar para un fin tan noble como arreglar la iglesia. Y desde allí gustó tanto que, efectivamente, siguieron haciéndolo hasta que tomó otra dimensión. Ya no era un Oktoberfest para los colonieros, ya empezó a hacerse poco a poco un Oktoberfest para los turistas y, posteriormente, para toda Venezuela. ¡Guau! ¡Qué interesante esa historia! Entonces, vemos como una, digamos, fiesta alemana, la asume una comunidad alemana antiquísima en nuestro país, que podemos incluso atrevernos a decir que es una subregión como tal, la región Colonia Tobar. Son tan venezolanos como nosotros, pero con una particularidad étnica importante y, de esa forma, digamos, pues entró a nuestro país. Ahora, cuéntame una cosa. ¿Cómo se vive el Oktoberfest en la Colonia Tobar? ¿Forma parte ya de su calendario de fiestas tradicionales? Mira, sí, es una de las fiestas más importantes. Por supuesto, yo diría, yo hablaría de dos fiestas importantísimas, además del Oktoberfest. Una, por supuesto, es el carnaval, donde ellos tienen un enlace, un pie con sus ancestros, tanto en el tema de tradición como también en el tema lingüístico, porque en la Colonia Tobar, milagrosamente e increíblemente, se conserva el dialecto original de la Selva Negra, de donde venía la mayoría de los colonos. La otra fiesta, por supuesto, es la del patrono, que es San Martín, que fue el patrono que vino con los colonos hasta la Colonia Tobar y que ellos, bueno, así se llama la iglesia y así se llama la parroquia, etcétera. Y, por supuesto, en tercer lugar de importancia coliniera, el Oktoberfest, por muchas razones. Mira, es curioso, yo diría que los colonieros se convierten en ciudadanos de Endingen, de su ciudad, o pueblo más de sus orígenes, en carnaval. En San Martín son venezolanos colonieros, colonieros, colonieros. Por supuesto, se les sale el alma del tema del joropo coloniero y todas sus tradiciones y gastronomía típica. No la gastronomía, ojo, la gastronomía coloniera, que es diferente y que no se vende en la Colonia. Y, en tercer lugar, el Oktoberfest, que ellos, por unos días, se convierten en manes de Alemania. Por supuesto, con el sabor, la picardía y hasta la música y hasta su propia identidad coloniera se manifiesta también en el Oktoberfest. Sí, de eso queremos hablar. Cuéntame cómo son las particularidades de ese Oktoberfest coloniero. Tiene dos cosas ahí, importantísimas, que lo hacen ser venezolano. Y háblame también, una vez, de cómo está visto este Oktoberfest a nivel mundial. ¿Cuál es el posicionamiento de nuestro Oktoberfest venezolano? Bueno, fíjate. En primer lugar, existe la tradición venezolano-badense, porque así lo voy a llamar, no de Ana, sino venezolano-badense. Porque los colonos que vinieron a Venezuela en 1843 eran badenses. Todavía no había sido declarada la República de Alemania. Ellos, bueno, traen sus trajes, tipo su ropa, y hay un grupo, un grupo muy coloniero, de raíces colonieras, llamado las crossili, que la palabra crossili viene de grosse, que es grande. Y el li es el diminutivo. Esa es una característica de los dialectos del sur de Alemania. Entonces, traducido, serían las grandecitas. Pero en el dialecto y en la base propiamente idiomática es las abuelitas. Entonces, por ahí, y ellas visten su ropa típica, que se llama choparrock, que es una falda con unas características originales y únicas. Y ellas viven el autoborfest, siempre están presentes, animan en momentos de música, de baile, hacen sus bailes típicos colonieros. Entre eso, el joropo coloniero y la polca coloniera, que se toca con acordeón diatónico y con cuatro. Ahí están realmente unidos los dos elementos que hacen ese sonido coloniero característico. Y ellas llenan, además, de sketch y de escenas, cuando les toca actuar, de escenas típicas colonieras, como para que el público sienta que realmente está en la colonia tobar, y no en un lugar de Alemania, sino en la colonia tobar. Ese es un elemento que lo hace característico. Segundo elemento que lo hace distinto a los alrededor de octoberfest del mundo, inclusive de los de Alemania o los de Baviera, pues, de München. Y es que nosotros implementamos una... Yo inventé una tradición porque tenía, desde el año 2010, que iba a actuar por primera vez en un octoberfest en una colonia, yo tenía la inquietud de que efectivamente se desvinculara del tema de la fiesta de la cerveza y regresara al origen. Y hay dos elementos que son importantísimos e históricos y hasta chistosos, de humor. Y es que la cerveza en Baviera la hacían los monjes. Los monjes vendían cerveza y con eso tenían platica para el convento. Y también le vendían una cerveza a los nobles, por supuesto. De hecho, la palabra München viene de monje, que significa mönch. Entonces, bueno, imagínate la importancia de los monjes y la relación con la cerveza. Entonces nosotros, yo creé un monje que iba a bendecir con cerveza bendita al público. Y, por supuesto, que iba a ser el encargado de cazar a los contrayentes de cada día de octobafes para que hubiera la variable más importante, que es la boda, el tema de la boda. Y entonces este monje, que es un vacilón, que es muy picarón y muy tremendo, y además que hace chistes hablando castellano con mala pronunciación, y entonces se busca a los Ludwig, que son el príncipe Ludwig, y a las Teresa. Y entonces se ofrecen toda la cantidad de personas que se quieren casar por cerveza y se llama al público y se invita y hace aquella cola de parejas que se quieren casar por cerveza. De hecho, uno de los momentos top, máxima alegría y expectativa en el Oktoberfest colonievo, es precisamente el momento de la boda donde el monje, que se llama Frater Barnabas, les rocía con cerveza bendita y a veces se pasa de rociar y hace cualquier cantidad de picardías y bendiciones que forman parte de un humor que tú sabes muy bien que no es un humor alemán, sino un humor venezolano que hace parodia de un hecho histórico. Estoy realmente encantado porque vemos nuestro sello, vemos nuestra impronta venezolana, jocosa, echadora de bromas en este festival conocido a nivel mundial. Cuéntame una cosa, Eduardo, ¿cómo es la aceptación? ¿Cuál es el posicionamiento? ¿Cómo es visto el Oktoberfest coloniero a nivel mundial? Bueno, mira, te voy a decir, yo voy a empezar a nivel de, bueno, primero que quien, quien tuvo la, ha tenido la mayor, el mayor reconocimiento como evaluador de los Oktoberfest es National Geographic y National Geographic hizo en el 2012 y en el 2013 dos evaluaciones de nuestro Oktoberfest porque ya, ya lo estaban, estaban viendo como, como una fiesta estaba alcanzando un nivel importante y ellos evalúan los Oktoberfest fuera de Alemania y los catalogan como los top ten Oktoberfest. Ahí, en el continente americano y mejor dicho, en Sudamérica, hay dos grandes o tres grandes Oktoberfest o cuatro, mejor dicho, cuatro grandes Oktoberfest. Uno muy grande y gigantesco que es de un pueblo en Brasil llamado Blumenau. luego está el de Villa Belgrano y en Argentina y luego está el de Mayoco en Chile y bueno, y el nuestro, ¿no? Pero el de Blumenau es gigantesco y realmente es colosal, ¿verdad? Pero National Geographic se dio cuenta que nuestros elementos y nuestra dinámica era muy apegada a tradiciones. Tenía sello propio pero además tenía sello muy muy dentro del esquema y del formato de lo que se espera de un Oktoberfest característico de München, de Baviera, etcétera, ¿no? Entonces, en el 2012, informe presentado en el 2013, nuestro Oktoberfest estaba como en el puesto 11, perdón, en el puesto 11 de los, o sea, estaba fuera de los top 10, fuera. pero en el 2013, National Geographic se presenta y evalúa todos los aspectos y nos ubica en el informe de septiembre de 2014, nos ubica en el cuarto de los mejores Oktoberfest fuera de Alemania y por encima del gigantesco colosal inmenso, espectacular todo ese Blumenau. Y todo gira en torno a ese sello característico que no abandona el formato original y que además está lleno de elementos tradicionales, de gastronomía, de música y de todas esas variables que deben estar presentes y por supuesto hace mención de esa, hace mención de la boda, hace mención de esta tradición del monje y también hace mención de las danzas y de la otra, otro detalle que hace también muy característico y muy propio. La competencia de la gran jarra de acero que pesa nueve kilos y que con el litro de cerveza suman diez kilos. Ese es el último elemento que hace distinto nuestro Octobofest y de verdad que incluso los alemanes cuando hicimos por primera vez un Octobofest con estas tradiciones nuevas y los alemanes estaban presentes, los del consulado, los de la embajada, estaban en shock, emocionadísimos por una cosa tan original y todos los alemanes que han venido, artistas alemanes que han venido al Octobofest de la Corona Tobar se quedan en shock espantados por la fabulosa idea que significa esa tradición tan original con tanto sabor venezolano pero con tanto peso histórico. que cosa tan que impresionante y de verdad me siento súper orgulloso de esta digamos nuestro profesor Enrique Alí González diría que esto es una fiesta que están haciendo pero tenemos elementos centrales importantísimos y me gustaría que habláramos un poquito del Joropo coloniero y la presencia del Joropo coloniero este estilo musical tan particular y tan casi endémico de la colonia explícanos un poquito de eso y después vamos con unos invitados que tenemos por aquí Mira el Joropo coloniero forma parte de la leyenda que es historia digo leyenda que es historia porque a veces las leyendas no se creen las leyendas son mitos pero esto si es verídico cuando uno entra a la colonia Tobar en la calle de arriba después de pasar un banco el banco Venezuela vienen una serie de tiendas en esa misma acera vienen una serie de negocios y uno se llama una bodega llamada siempre viva esa bodega es propiedad del señor Guillermo Ruh Guillermo Ruh estamos hablando de los de finales del mil del mil ochocientos y de los primeros treinta años de del del cilveinte ¿no? entonces él tenía esa bodega una pulpería y tenía dos salones de fiesta un salón de fiesta donde donde iban los los colonieros con sus sinfonías yo llaman sinfonía al acordeón pequeño diatónico de botoncitos como el que se usa en el vallenato o como el que se usa en el merengue dominicano folclórico o como el que se usa en el norte de México bueno con esos acordeones pequeños este y y guitarra ellos tocaban su música y algunos también tocaban su musiquita alemana y sus y lo que se acordaban en otro salón que era para criollos para los que venían los arrieros y todos esos criollos él tenía otro salóncito donde ellos se juntaban allí con su música con con cuatro con con arpa con maracas etcétera y los y y los los colonos los colonieros perdón empezaron a interesarse por esa música curiosa y llegó un momento en que les gustó y incorporaron el acordeón sacaron el arpa e incorporaron el acordeón entonces se forma una fusión muy particular de tipo instrumental pero además y aquí voy a hablar como acordeonista y no como como contador de 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 una historia como como acordeonista cuando toca un vals uno toca en la mano izquierda uno hace pum pa pum pa pa el bajo y los acordes en el cuatro los músicos hacen hacen ese ese ok ustedes van entendiendo más o menos mi mi y y entonces cuando un acordeonista coloniero va a tocar con un va a tocar joropo coloniero no puede faltar el cuatro por una razón muy simple porque él en la mano izquierda hace el acompañamiento de bajo, de vals un pa, pa, un pa y el cuatro hace y así, o sea el tema de la unión musical entre el acordeón y el cuatro en la tradición badense y de acordeón por supuesto, y la tradición aragüeña del cuatro forma de tocar muy característica el joropocoloniero además es muy melódico, no tiene cortes no tiene figuras del cuatro ni nada, sino es que es constante, un ritmo constante un ritmo como un vals apuradito no tiene géneros definidos como el joropocoloniero que habla de kirpa, de zumba que zumba de seis por derecho, seis numerado carnaval, etc pajarillo, no, 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 nada de eso el joropocoloniero son temas musicales con acordeón y de eso se trata y algo muy importante el joropocoloniero tradicional no se canta no tiene letra es melodía con cuatro y les digo que los colonieros lo sienten con sabes, en el alma realmente ellos vibran cuando oyen un acordeón y cuando oyen un acordeón con cuatro vibran dos veces y esa y el joropocoloniero encuentra su máximo lugar y expresión y manifestación cultural el día de San Martín que es el once once o sea el once de noviembre y fíjate que importante eso que cuentas como ha sido esa unión de los dos pueblos como ya han pasado tanto tiempo y tienen un joropo propio y como ese joropo es es asumido e integrado en el cronograma de celebración del Octoberfest de la fiesta baviera slash alemana por excelencia eso de verdad nos tiene de enorme orgullo y y además nos habla de digamos como nosotros los hemos o los colonieros y los venezolanos que van a la colonia se han apropiado con nuestro señor característico de esta celebración si esto me lleva a invitar a dos amigos que que son unos unos participantes unos participantes efusivos del Octoberfest y que les damos la bienvenida Graciela Carlos hola Leandro hola Eduardo hola Eduardo ¿cómo están? vaya están vestidos ¿cómo están ustedes? si si bueno teníamos que vestirnos para la ocasión así como vamos a cada que hemos ido desde dos mil ¿qué? dos mil dos dos mil dos celebrando el Octoberfest en tradiciones digitales bueno pues cuéntenos que porque ustedes digamos ¿cuál es su 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 motivación para estar en el Octoberfest y cuénteme una anécdota que tengan así particular a ver del Octoberfest este bueno si ya arranco yo eh yo yo he tenido la suerte de ir al al Octoberfest de de Múnich un par de ocasiones casualmente el primer Octoberfest de la Corona Tobar al que asistí fue en 2012 poco más de un mes después después de haber ido al de Múnich ese mismo año a mí me impresionó este la lo que lo que comenta el elemento que comentó Eduardo que resaltó National Geographic National Geographic de la similitud o sea lo que lo que mantiene la tradición este los elementos las mesas de madera los bancos largos este la música o sea de verdad la comida la comida todos los yo dije wow este esto es el me siento en una sucursal del digamos de la fiesta original tiene una de las cosas que a mí me enganchó inclusive por el cual regresé al de Múnich por segundo año después de haber ido al 2010 en el 2010 fue bueno todo lo que es el como fiesta de pueblo por decirlo de alguna manera como fiesta popular lo que es el ambiente este el hecho de de que de tener las las mesas en las mesas no se reservan puestos en las mesas estamos todos o sea grupos distintos en la misma mesa que no se conocen uno al lado del otro brindando con cerveza y eso eso le da un un toque de que bueno todos estamos disfrutando todos somos todos somos amigos eso por mi parte eso fue lo que eso ha sido lo que a mí me ha enganchado el octoberfest bueno soy bastante amante de la cerveza como lo ven y del octoberfest y del octoberfest exacto y bueno de verdad para mí o sea para mí tiene todos los elementos de una de una fiesta una fiesta tradicional este de disfrute pues para mí para mí es el disney no hay no hay nada más no hay fiesta más más alegre para mí que el octoberfest para mí después de navidad obviamente el mejor mes es octubre y septiembre yo digo siempre que el octoberfest es el disney de es el disney de carlos en mi caso fue todo lo contrario porque yo era absolutamente ignorante del octoberfest y como muchas personas yo creo acá yo pensaba bueno el octoberfest va a ser una tomadera de cerveza los borrachos y bueno Carlos me invitó y justamente con su entusiasmo de su disney de octoberfest me dijo para ir y bueno chévere vamos y la verdad que quedé súper sorprendida porque yo soy súper amante tal cual de las fiestas de pueblo y de todas esas cosas tradicionales me encanta la colonia Tobar y cuando llegué y vi toda esa logística vi los bailes la música los concursos la comida o sea hay todo tan bien hecho y o sea a mí me impresiona cómo se sabe llevar digamos el entusiasmo de la gente sin que se vuelva digamos una euforia de todo el mundo se vuelva loco sino que siempre se mantiene como ese espíritu súper alegre pero al mismo tiempo familiar y en donde hay de verdad una o sea como un ambiente súper súper jovial y de todo el mundo estar festejando pero sin sin desmedirse y eso y de verdad todos los años que voy o que íbamos porque lamentablemente no este no se ha podido pues este año me impresiona eso le digo a Carlos cómo hacen para mantener ese espíritu tan alegre de la gente sin que se vaya nada de las manos y que todo el mundo esté en ese mismo en ese mismo ambiente eso me parece de verdad espectacular y que no lo he visto no lo he visto en otro lado no he tenido digamos la oportunidad de ir a Múnich pero de verdad el de la colonia Tobar es increíble sí porque además tiene el creo que tiene el ingrediente tropical así es el ingrediente tropical de la de la boda de de Luz interesa que creo que esa sería nuestra anécdota que en el 2015 cuando nos casamos nos casamos en junio y bueno ese año nos casamos respectivamente por cerveza en el octubre de la colonia Tobar sí qué buena historia qué buena historia y una pregunta tú que has ido Carlos al de Múnich ¿con cuál te quedas? este bueno la verdad que me queda mucho más cerca el de el de la colonia Tobar y que tiene el elemento bueno es un octubre de casa pues o sea que si no si no me quedo con el de casa sería un poco sería un poco injusto no y bueno yo no he ido el de Múnich pero para mí o sea Eduardo Monroy es así o sea el elemento diferenciador que que le da al octubre y no lo digo porque estés aquí Eduardo sino que de verdad es impresionante impresionante su energía bueno o sea en la calidad de su música aparte como logra transmitirle a uno esas canciones que son en alemán te las traduce te explica entonces así como que wow tienes lo mejor de los dos mundos ¿no? exacto sí una pregunta ya a los tres ¿cómo cómo ven ustedes el octoberfest coloniero a futuro? ¿cómo cómo evalúan esa presencia también de elementos venezolanos? hay una parte que se me olvidó comentar sé que hay unos grupos culturales de la de la colonia del Jarillo que también están presentes en el en el en la programación o sea quiero hacerlo porque quiero resaltar lo inclusivo que es el octoberfest de también mostrar nuestras o sus expresiones y por lo tanto las expresiones también venezolano colonieras en el octoberfest en vista de eso ¿cómo ven ustedes a futuro el octoberfest? bueno mira gracias gracias por por tus palabras bueno mira yo creo que tomando en cuenta también el orgullo coloniero el orgullo de haber sido lo que hicieron la primera cerveza en Venezuela de hecho Venezuela tiene los años que viene la corona esa esa ese acontecimiento hace que el octoberfest en la corona llegó para quedarse y por supuesto que en los próximos años se irá adaptando de acuerdo a la situación económica que vaya mejorando o yo quiera y pero eso va va a seguir porque además es un evento que sabes es un evento que le trae muchas bondades a la corona tobar que le da mucha vida a a desde el punto de vista también económico por supuesto al turismo pero además es un evento que todo el que llega se va mejor que como llegó entonces y y están es una incluso el octoberfest de la corona tobar es como como un evento que todo el mundo le espera que la gente va marcando los días los meses y entonces yo si le veo siempre al futuro el futuro además porque existen otros elementos que nombramos la danza del jarillo que se llama que se llama Jarillo Deutsch Tanzgruppe las danzas de la corona tobar tobar el volks Tanzgruppe y las danzas del pueblito de Gabante que se llaman Liges del alma este eso son eso es parte también de lo inclusivo porque el jarillo el jarillo está a media hora 40 minutos de la corona tobar incluyen al jarillo incluyen a Gabante entonces ya por allí tiene esa esa característica yo tengo mucha fe en que vamos a seguir que bueno esto esto que pasó es un tema de pandemia es un tema de salud y bueno como por salud pues vamos a esperar un poquito y no hacerlo no sea este año pero el año que viene con más salud brindaremos por la salud si yo yo incluso agregaría agregaría que el 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 octoberfest de la corona tobar ya se ha vuelto una fiesta tan tan icónica que fíjense el había dejado de hacerse desde 2017 2018 no recuerdo dejó de hacerse uno o dos años si y bueno y es una fiesta tan icónica que es una fiesta tan icónica que fíjense que el año pasado fue un poco en la fiesta ave fénix renació literalmente creo yo de las cenizas parte como siempre impulsado por por eduardo y ha sido o sea creo que es una fiesta que se ha que se ha convertido en algo tan grande que ya se ha exportado de la corona tobar al resto de venezuela que yo creo que ya la gente o sea la mente que a lo mejor era como yo antes y ahora sabe que es un octoberfest y sabe la diferencia entre bueno este un octoberfest y algo simplemente con cerveza ya se ha exportado y ese concepto es una tradición lo que se ha convertido en una tradición eso que va ha trascendido ha trascendido la crisis económica el país ha trascendido las situaciones adversas ha trascendido el éxodo la inmigración de muchos de muchos colonieros que eran los 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 ífices de de este crecimiento que tuvo la fiesta a principios de de la década pero miren aquí está aquí está está le llegó relevo y como como todas las tradiciones la tradición no va a morir porque porque eso se ha convertido en una tradición si yo creo que el octobrefe pueda pueda potenciar más ya mi opinión particular no soy experto pero somos apasionados de estas tradiciones venezolanas pueda potenciar la riqueza cultural venezolana de el coloniero y como decía Eduardo en un foro chat que tuvimos precisamente tradiciones digitales al cual también hacemos aprovechamos hacemos la propaganda de que estamos también síguenos en las redes para que tengan acceso a nuestro aprovechado donde tocamos temas interesantísimos hace un tiempo tocamos el tema del roco coloniero fue fantástico con Eduardo Monroy y creo que podemos empezar o deberíamos empezar a voltearnos a la colonia Tobar y verla y verla como una como una nueva subregión cultural nuestra así como tenemos a Barlovento tenemos a Zulia o Occidente probablemente la colonia Tobar tenga ya los elementos de ser unos venezolanos absolutamente pero colonieros así como son los venezolanos los andinos o son venezolanos los de Oriente o los de Bolívar el coloniero también tiene sus elementos y creo que el sello distintivo es el joropo coloniero y la tradición navideña coloniera que lo toparemos en otro momento y la incorporación de aguinaldos y parrandas venezolanas en idioma alemánico que es una cosa absolutamente única y endémica yo creo que esa yo creo que puede ser la labor del octógrafo nada les dejo a ustedes las últimas palabras de despedida para luego hacer el cierre ¿qué mensaje nos dejan? Mira yo creo que una de las cosas más bonitas del octógrafo y de la colonia Tobar es que lo mejor del venezolano se expresa y se manifiesta en esos días la convivencia la alegría el disfrute sano sin excesos y sin atropellar los derechos del de al lado es increíble incluso uno puede decir que uno se traslada a los tiempos al país de Alemania y a Baviera pero otros y yo me incluyo allí yo me he traslado a lo mejor donde el venezolano tenía esos valores tan valiosos de convivencia de vida sana y de amistad y de ser sociable todo eso se manifiesta en el Octoberfest pareciera eso me recuerda inclusive como aquella aquella en los tiempos del metro cuando comenzó que la gente cuando bajaba al metro se comportaba de otra forma bueno se hacían sacaban lo mejor del venezolano del venezolano de los derechos y de los deberes del buen comportamiento no ensuciar de todo eso eso ocurre en el TOBERFEST y por eso creo que es una burbuja para seguirte dando optimismo por una Venezuela que va a volver que tiene que volver y que nos va a hacer y que volverá a Venezuela a ser un país grande la verdad solamente pudiera agregar porque completamente de acuerdo con Eduardo que ojalá bueno digamos no solamente se mantenga esta tradición del TOBERFEST sino que se replique en todos los ámbitos del país o sea que tengamos muy presente siempre que existe esa parte positiva que sí digamos que hay un lado del país que sabe comportarse que sabe disfrutar sin pisotear a nadie que sabe compartir con el otro que sabe sentarse en una mesa con alguien desconocido y hablar y eso o sea creo que que es súper importante quedarse con esa parte o sea digamos con ese espíritu del TOBERFEST que logre digamos replicarse en todas las cosas que nosotros hacemos y confiar que eso también es Venezuela y que eso también somos los venezolanos en efecto las tradiciones son nuestro punto de encuentro son nuestra mejor carta de presentación y esa es la razón por la cual nosotros de Tradiciones Digitales queremos exponerlas y queremos digamos manifestarlas y compartirlas por estos medios bueno a mí no me queda más nada que primero invitar a nuestros seguidores a que nos sigan por las redes sociales por Tradiciones Digitales Instagram Facebook que entre a nuestros foro chats que tenemos temas importantísimos y súper interesantes de temas de cultura de raíz de temas culturales de raíz tradicional y que nos nos suscriban al canal de YouTube y por último nada quisiera saludarlos felicitarlos por la labor que hace y por esa visión tenemos constructiva de Venezuela a través de nuestras tradiciones nada que viva la Colonia que viva el Oktoberfest que viva Venezuela y Prost a todos Prost Sí señor Así que un saludo muchísimas gracias nuevamente gracias a nuestros seguidores por compartir con nosotros este día y les invitamos a seguirnos en las redes sociales y a estar pendientes a nuestro a nuestra programación un saludo buenos días gracias a todos a todos que viva el Oktoberfest que viva el Oktoberfest